Más de 300 garromoleros de Valledupar protestaron la tarde de este martes en las afueras de la alcaldía del municipio. Expresaron a estas personas que las razones por las que manifestaron fue porque los dejaron plantados en la reunión que convocó el gobierno municipal con este gremio y solo media hora antes para cumplirse la misma, les comunicaron que no se realizaría debido a que el alcalde no se encontraba en la ciudad y la secretaria de gobierno que lo está reemplazando no estaba en su oficina. Pero desafortunadamente para el día de hoy lo que hemos recibido nuevamente es un desplante como en la administración pasada porque llegamos aquí y resulta que no, que la reunión no va hoy. Los conductores de vehículos de tracción animal de Valledupar exigieron respeto al alcalde Augusto Daniel Ramírez Subía quien se encuentra en la ciudad de Cartagena. Realmente yo le pido al señor alcalde, le exijo un poco más de respeto como persona también para mí, mis compañeros. Y hoy nos hace pistola porque nos engañó. Nosotros dejamos de trabajar, nosotros vivimos del trabajo, nosotros no tenemos plata. Vivimos del trabajo y nos engañan. No quieren que uno bote basura, no quieren que uno nada, pero deben de sacar a uno con tiempo para que se acabe ese problema. Jorge Pérez, asesor del alcalde, atendió a las personas que se encontraban situadas en la plaza Alfonso López y les explicó a qué se debió el aplazamiento del encuentro. El alcalde tiene toda la disposición de reunirse con toda la asociación de carremuleros y así buscar una solución pronta a esta problemática que no solamente está afectando a la asociación de carremuleros sino que está afectando también a la comunidad vallenata en general. Varios entes del municipio convocaron la reunión con los carremuleros de la ciudad con el propósito de organizar este gremio buscando la facilidad para ellos y para los ciudadanos que en ocasiones se ven afectados por los diferentes botaderos de basura que rodean a la capital del Cesar. La reunión se desarrolla el próximo domingo 13 de marzo, según lo dijo el asesor del alcalde, Jorge Pérez.